La función básica, hay son varias, pero dentro de las funciones básicas o típicas del locutor están por supuesto acompañar con la voz de manera comercial, acompañar a un presentador de turno, supongamos que este fuese un programa radial, puede ser partenero, puede ser conductora o conductor, sea locutor o locutora de un programa, pero básicamente quienes hacemos la carrera de locución apuntamos más al lado comercial, la voz de las tandas, la voz publicitaria, la voz que acompaña, la voz que relata, la voz que cuenta historias, que es dúctil y que va pasando de un matiz a otro para encarar la información y el contenido informativo con un matiz particular, pero puede también ser presentador, puede ser la voz más allá de la voz comercial, puede ser aquella que acompaña a un periodista en el piso, en radio, o sea televisión, pero me parece que en el común de la gente está más identificado el tema de la voz del locutor como la voz comercial, lo que se destacaba para, bueno, dar a conocer un producto de caminado. María Silvia, ¿dónde estudiaste vos? Bueno, no saques cuenta de los años que tengo, no es válido, ¿no?, en este momento, pero somos de la primera promoción de la carrera de locutores nacionales egresados en la ciudad de Santa Fe Capital, en el Instituto Superior Nº 12, allí cursé los tres años que tiene esta carrera, y que todavía por supuesto persiste, pero no estaba en Santa Fe. Aquella persona que quería dedicarse a la locución tenía que ir a Buenos Aires, a Lyser, que estoy hablando del año 1996, cuando llegué a la carrera a la ciudad de Santa Fe Capital. Tenía que irte a Buenos Aires, o en su defecto, algo más cercano para nosotros que estábamos en San Carlos, o para que le hemos visitado en San Carlos, era Rosario. Pero en el 12 somos parte de la primera promoción de locutores nacionales egresados en Santa Fe Capital, así que es un orgullo, porque fueron tres años de experiencia, la verdad que muy útil, válida, enriquecedora, con grandes voces, que al mismo tiempo andaba, que terminaron siendo mis profesores en estos tres años de carrera, con el título de locutor nacional, en mi caso con una terminalidad comercial, con una duración de tres años y con habilitación para ejercer la profesión de locución en todo el ámbito nacional. ¿Y cómo es la carrera de locución? ¿En qué se enfoca más? ¿Cómo son las materias que van teniendo? Bueno, las materias son variadas y es una carrera muy amplia que aborda el ámbito de la comunicación desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, es integral, más allá de que para el locutor y la formación del locutor o locutora, lo básico es todo el caudal de voz, trabajar con la voz, por eso hay trabajos específicos con foñatras que nos acompañan en lo que es la cuestión de la proyección vocal, de la articulación, de la dicción, del buen decir, todo lo que tenga que ver con la cuestión foniátrica, algunos vicios que podemos tener para sustanarnos, cómo trabajar la voz, cómo ir variando los matices, más allá de que esto es fundamental en la carrera de locución, después hay una formación académica que apunta a todo lo que es la comunicación oral en CIT, tenemos materias en talleres de radio, talleres de televisión, de redacción, de literatura, de historia general, de teatro, de oralidad, bueno, es amplia, es una carrera que tiene muchas materias, cuando yo hice la carrera eran 38 materias durante los 3 años y todas llevaban un ejercicio práctico, desenvolvimiento en radio, en televisión, en todo lo que es la comunicación oral. La verdad es que es una carrera que al mismo tiempo, más allá de poder ejercer en el ámbito de la discusión específicamente, nos sobré las puertas para otras cuestiones, otras carreras u otras posibilidades laborales. Por ejemplo, en mi caso, después fui a acceder a la licenciatura en comunicación y terminé dando clases en un instituto terciario, formando también a profesionales en el ámbito de la voz, en una carrera de periodismo integral y deportivo, pero nos puede derivar en locución institucional, nos puede derivar, bueno, en el ejercicio de la docencia también. Son muchos los canales que descubrimos mientras cursamos la carrera y después cuando ya tenemos el título y somos profesionales. El título nos habilita para hacerse la profesión de la locución en todo el ámbito del país. Claro. Por conocimiento de causa, me pasa que luego de haber estudiado periodismo, muchos te dicen que sos locutor y creo que pasa también viceversa, que al locutor le dicen mucho que es periodista. ¿En qué se diferencia, según vos, estas dos carreras o estas dos profesiones? Básicamente quienes, supongo, quienes elegimos locución para trabajar desde el ámbito de la voz, con su aparato fonador que sea, bueno, la materia primaria para poder trabajar. Ojo, los periodistas también trabajan con la voz. Allí en el canal, en la radio, en los medios orales, el comunicador también trabaja con la voz. Pero nosotros hacemos hincapié en funciones que son específicas, en lo que a veces no son las específicas del periodista. Sí, por supuesto que hay una comunicación de tareas. Todos trabajamos en el ámbito de la comunicación oral, ¿no? Parece un juego de palabras, pero todos trabajamos con nuestra herramienta que es la voz. Nosotros la perfeccionamos desde el punto de vista de la lección, de la articulación, de adornar estas palabras con, bueno, un matiz diferente. Lo que hace el periodista, básicamente, es analizar o tratar el rasgo informativo, propiamente dicho, de un hecho puntual, de un hecho noticioso, que nosotros acompañamos. Pero en algún momento se funden o se confunden estas dos cuestiones. Pero para marcar una diferencia, hay funciones que son específicas del locutor nacional que no le contesten al periodista, ni igual al comunicador social. Exacto. Antes hablabas un poco de las funciones básicas del locutor. Y últimamente se está utilizando mucho que periodistas, o que famosos, en realidad, que ni siquiera son periodistas, suplanten mucho la voz del locutor, sobre todo en lo comercial, por ahí creo yo que porque puede vender un poco más una imagen. ¿Qué pensás sobre esto? Y sería lo que nosotros denominamos competencia desleal. Entendemos que la cuestión del marketing es fundamental, que la tele o programas de renombre, no quiero mencionar a ninguno en particular, pero 2.000 conductores que llevan a su espacio mucha venta, muchos productos, y no es lo mismo que un Marcelo Tinelli, un nombre o un producto, que lo haga un locutor. Lo debe hacer un locutor por el sencillo motivo que nosotros tenemos un convenio, colectivo de trabajo, que está enmarcado en la SAL, en la Sociedad Argentina de Locutores, motivo por el cual cada 3 de julio celebramos el Día del Locutor en nuestro país. Es decir, lo puede hacer, sí, habría, le cabría en este caso una multa a quien lo haga, porque es una competencia pura y exclusiva en nuestro país del locutor, por eso decimos que son cuestiones que avasayan en nuestro campo, podemos convivir con eso, molesta un poco, pero es la realidad también que tenemos, no podemos evadirla y podemos trabajar para sustanarla, que me parece que sería una buena idea. Yendo más a lo personal, María Silvia, ¿dónde has trabajado? Uy, qué pregunta. Y en varios lugares, en este caminito de la carrera y de la profesión, siempre vamos tocando algunas puertas, algunas que abren, otras no, alguien se llama y esto es muy bueno, pero desde San Carlos, centro, pasando por diferentes radioemisoras de frecuencia modulada, FM, estuve allí trabajando en el canal, hasta que aprovecho para mandar un saludo a todos los compañeros allí de San Carlos, que son grandes profesionales también y que me dieron la chance de dar mis primeros pasos. Y aquí en Santa Fe, también con muchísimas FM, básicamente, entre las últimas, en Radio Nacional, FM Satell, en la vieja radio que tenía el cable de edición aquí en Santa Fe, en Radio de Maticias, y el último trabajo de hace bastante tiempo ya, en Radio M, que es la radio de Mutual Maestra, de la radio del Magisterio de Santa Fe. ¿Qué objetivos crees que cumpliste y cuáles te faltan todavía como locutora? Y bueno, esta profesión es un aprendizaje permanente, entonces, lo que pretende en la vida es seguir aprendiendo. Las chances que te da este trabajo es conectarte con muchas personas, con muchas personas incluso que admiraste en algún momento, en fin de ir más lejos, cada mañana, en la madrugada, estoy trabajando con un gráfico de vista, de una vasta trayectoria en Santa Fe y en la región, como es Carlos Miaui, en algún momento también, con un profesor en la carrera de educación, en Santa Fe, y bueno, establecer contactos, ¿no? Estar con las personas, estar con las personas, no solo los profesionales y los colegas, sino estar con la gente, llegar a la gente, a cada rinconcito, donde posiblemente se hace difícil dimensionar hacia dónde llegamos, en qué situación está esa persona que sintoniza la radio, que te escucha, que te deja un mensaje, que te dice, gracias porque estaba pasando un mal momento y con lo que dijiste me cambiaste el ánimo, o gracias por alcanzarnos la información, porque la gente no se acuerda de nosotros, y gracias por estar, por escucharnos. Entonces, establecer, y ser de vuelta con el otro, y ser de los oyentes, son los oyentes, muchas veces no dimensionamos en qué situaciones están, en qué nivel de empatía, ponernos en su lugar, llegar a una manera natural, porque eso nos implica poner de manifiesto algo que no es natural y que no es auténtico, sino ser uno mismo a través de la profesión. Y vivir de la profesión, que te pague por hacer lo que te gusta hoy en este contexto del país, es una gran cosa, así que eternamente agradecida a todas las cuestiones que me ha brindado la radio, y que me va a seguir brindando, porque te decía que esto es un aprendizaje permanente y queda mucho en este camino todavía por aprender. María Silvia, te agradezco este rato que tuviste para charlar conmigo, para charlar con nosotros en realidad, y desearte un feliz día al locutor. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse, un cariño muy especial a la gente de San Carlos, donde está mi corazoncito, así que muchísimas gracias. Y a los locutores, aquellos que piensan tal vez en llegar a esta carrera, para conocerla muy rica, abre muchas puertas, como todo hay que tener paciencia, hay que ser constante, y hay que prepararse y capacitarse permanentemente. No hay que dejar de leer, hay que informarse, que está conectado con el mundo, que forma parte también de nuestra realidad coquillana. Así que muchísimas gracias.